TUNAMI GOG 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 A ver esta es mi ulti mi unica partida con el esta mierda asi que vamos a salir salga lo que salga igual vamos a salir por que? tengo por la camara esta al revés si? no no si si se siente presionado hola muy buenas a todos chicos estamos en otro video mas para el canal estamos con el blackjack un saludo para christian jackson y ender que me invitaron a su casa a jugar play 4 ya les dije que me iba a jugar hardpoint estamos con la bmp me dejaron solo en la habitacion para que yo pudiera grabar bien asi que nada vamos a ver que tal puede salir esta partida aqui en el mapa de de rift en el dlc eclipse voy a jugar el dlc eclipse con el blackjack que ya practicamente lo tengo cargado no me se lo responde este mapa asi que no puedo pues hacer mucho sin saber me lo responde este mapa pero nada vamos a intentar de ganar la partida por lo menos de ganarla de hacer una buena partida pues tampoco la idea de hacer una excelente partida si es que me llegan por detras pero nada concentremos vamos a calmarnos y vamos a jugar bien vamos a jugar bien vale ese que se fue para la mierda nada aqui seguramente va a venir uno que no vale hay muchos camperos y vamos a jugar con cabeza vamos a jugar con cabeza que tenemos el blackjack que es mi única partida con el blackjack y no puedo desperdiciarlo no puedo desperdiciarla asi que nada jugamos con cabeza y jugamos bien jugamos con cabeza y jugamos bien vale y la primera baja perfecto la segunda para alla vamos a ver no 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 nos esta matando mucho ya tengo el blackjack por lo menos por lo menos ya tengo el blackjack y pues nada vamos a esperar a ver que que tal puede salir esa partida alla hay uno que seguramente se va a ir por este lado vamos a ver vamos a tratar de darle la vuelta venime por aqui vale tenemos el blackjack tenemos la concentración la concentración vale activamos la concentración esperamos 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 a que venga esperamos a que venga yo se que va a venir yo se que va a venir yo se que quiere venir aqui perfecto y vamonos a meternos aqui nos metemos aqui nos van a dar la vuelta asi que nada nos ponemos aqui esperemos la concentración oh yo me voy yo me voy hay mucha gente hay mucha gente y no quiero no quiero problemas con esta gente nada nos tenemos por aqui la doble perfecto la doble nada tenemos el boave y a 100 puntos de la vaina esta a 100 puntos del beta este asi que nada esperemonos aquí a ver a que tal vale vale 100 puntos 100 puntos 100 puntos y me voy me voy me voy porque no quiero problemas no quiero problemas ahi 45 a la madre nada vamos a tratar de darle la vuelta para no comernos ahi todo el respawn del otro equipo 45 puntos de lo que es el Cerberus y pues nada 45 puntos de Cerberus yo la verdad no me hace mucho aqui estos respawn asi que no puedo decir nada no puedo decir nada porque no me hace mucho los respawn aqui 45 puntos de Cerberus vale perfecto Cerberus tenemos el Cerberus y racha de no se cuanto racha tenemos pero tenemos el Cerberus que lo importante tenemos el Cerberus que lo importante no me dejes morir no me dejes morir perfecto 45 puntos 45 45 45 45 45 por favor que me ayuda que me ayuda que me ayuda que me ayuda vale tenemos el Rey perfecto aquí vamos a guardarlo vamos a guardarlo vamos a guardarlo vamos a calmar vamos a calmarlo vamos a guardarnos vamos a guardarnos tenemos la psicosis lanzamos la psicosis lanzamos la psicosis que se me va por el lado que no es que se me va por el lado que no es perfecto lanzamos el punto y nos vamos y nos vamos para el siguiente punto vamonos que estamos en racha tenemos el Rey este compañero que no sabe que le vamos a llegar por detras pero yo le llego por aqui y lo mato vale perfecto tenemos UAB y este que nos va a ir por este lado que lo llevo que lo llevo que lo llevo que si vale perfecto aqui nadie me va a ganar esta mierda nada vamos a ver que podemos hacer aqui este por aqui vale perfecto tenemos hater compañero no importa vale vale vamos a tirar esto por aqui en medio no se la verdad no se por donde ni siquiera lo vamos a tirar pero nada 40 y tengo que estar pendiente que no se me acabe la camara porque eso es importante la verdad que no se me acabe la camara ya que podemos cagarla como la acaba de cagar aquí con royal no se que con la madre y pues nada tratar de que ahi el Cerberus haga algo vale perfecto ahí tiro la cabeza vamos a ir que tenemos lo que es la racha vamos a matar a este que esta por aqui que no se la verdad que esta haciendo con su vida lo acaban de matar vale perfecto este 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 uño de la madre vale ya se donde estas compañero asi que no te me vayas a esconder porque tenemos esto y esto me va a servir para el siguiente punto el responde esta de atrás mio el responde esta aqui o aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui seguramente van a venir por aqui seguramente van a venir yo voy a dar la vuelta tenemos el break me acabo de sacar el break coño de la madre vale tenemos el blindaje y vamos a cambiarlo vamos a cambiar no 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 que vas a hacer que vas a hacer tu que vas a hacer tu que vas a hacer tu me acaba de salvar la patria y lo demás cuento vale tenemos el camuflaje nos ponemos el camuflaje para entrar aqui que bueno utilizar el camuflaje la verdad nos van a dar la vuelta por este lado coño de la madre nada tenemos la faro tenemos la faro y vamos a ver que podemos hacer aqui vale este que nos dieron asistencia vale no importa creo que llego vale si digo que creo que dije no no llego no llego pero no si llego si llego si llego si llego aqui y esperamos al menos que lleguen por el otro lado no se por donde nos van a llegar lo bueno es que estamos lo bueno es que estamos controlando lo que es el punto caliente bastante bien y ya nos cambio ya nos cambio vamos a hacer el siguiente que es este si lo agargo y llego a agarrar el tracón completo que hay de aqui me voy a enchar y lo demás cuento y lo demás cuento creo que los enemigos no se que están haciendo la verdad pero me importa ganar la partida entonces tengo que estar pendiente acaba de matar al purificador pero no importa tenemos la concentración y nos la activamos nos activamos porque yo soy así de loco yo soy así de loco matamos a este y vamonos a matar al que estaba por ese lado no se de donde la activé la concentración me lo cambie que fue otra cosa me lo cambie que fue otra cosa vale el mando no importa que se descargue la verdad no creo que se descargue el día que termine la partida así que no me interesa mucho vale tenemos el glitch así que nos podemos salvar de una pero de una sola porque si nos salvamos de más y no se puede no se puede y si no se puede no se puede por aquí viene uno que buen rocho ahí wow el turno creo que la el repon esta por este lado no creía que me iban a dar por este lado pero no no nos va por ningún lado vale 164 la partida está haciendo bastante mas o menos bien osea me gusta la partida me esta gustando la partida hay uno que se metió aquí dentro compañeras compañeros no hay que nos manda el punicor nos manda el punicor corococo vale el repon el repon el repon que buena esa bajita ahí perfecto uy 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 casi me caigo para la lava pero no importa la verdad tengo que aprender más los mapas de los mapas de esto me quedan 23 balas y ahí no me voy a meter ni loco vamos a agarrar la BPM vamos a ver que podemos hacer aquí con la KRM vamos a ver que podemos hacer con la KRM hay que probar un poquito me quedé sin balas no tengo carroñero y el repon está por este lado el repon está por este lado así que yo como que lo voy a esperar esperar que se vengan esperar que se vengan hay uno aquí hay uno que va por aquí hay uno que va por aquí no estoy matando a nadie debido a que no me encuentro a nadie hola no 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 no